Buenas tardes, las autoridades del Ministerio de Seguridad refuerzan la frontera sur del país, esto en Paso Canoas, luego de conocerse que al parecer los migrantes indocumentados estarían pasando fácilmente por Panamá e incluso reacciones que obtuvimos en RTN Noticias la semana anterior donde nos decían que son recogidos por parte de la policía panameña y trasladados directamente a Paso Canoas para que entren a Costa Rica. Veamos primero esta declaración que obtuvimos el miércoles anterior en Peñas Blancas. Pasó en la frontera caminando una semana para llegar hasta Panamá, desde ahí nos cojan los policías de Panamá y nos dejan hasta la frontera de Costa Rica y así entramos hasta aquí ya no podemos seguir porque la frontera está cerrada. ¿Los mismos policías panameños los recogen y los llevan a la frontera con Costa Rica? Sí. ¿A dónde los recogen especialmente? Cuando llegamos en el primer pueblo de Panamá. Como les decía, las autoridades refuerzan la frontera para tratar de evitar que personas indocumentadas ingresen al territorio nacional. Datos de migración indican que entre 100 y 150 personas ingresan diariamente por Paso Canoas de manera indocumentada. Veamos reacciones tanto de la viceministra de Seguridad como también del ministro de Comunicación que hace referencia al trámite que realizan ellos y que incluso Panamá rechaza o no admite los rechazos que hace Costa Rica de personas indocumentadas. Veamos. Nosotros, insisto, hemos reforzado las zonas que consideramos que eran más vulnerables. Ahí tenemos ahora más presencia policial. Si esto lo llegáramos a comprobar, pues entonces es una negociación que se haría a través de Cancillería y de las autoridades de migración. Fuerza Pública solo cumple con asegurar que la gente no pase y que pase solo cuando tiene la documentación al día cuando su situación es regular. Entonces, cuando se les intenta retener en un punto, los migrantes terminan entrando por otros sitios. Y Panamá no está aceptando los trámites de rechazo administrativo de parte de las autoridades de Costa Rica en tanto es dificulta que se haga ese trámite de rechazo administrativo. Entonces, una vez que está en el país, no tiene otra opción que intentar regularizarle su estatus migratorio. Eso es lo que se ha estado haciendo. Compañeros, esta es la información que tenemos. Estaremos al tanto de lo que se desarrolle tanto en la frontera sur del país, en Paso Canoas, como también en el norte, en Peñas Blancas, sobre esta situación de los migrantes que datos indican que al menos 1.200 migrantes estarían... ... 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